Cuando vamos a su estadio también ponen las entradas a norte altas, ¿no? Creo que si su hinchada los acompaña, creo que el precio que pongan en donde sea tendrán que venir. A nosotros no nos quejamos cuando vamos a su estadio y nos ponen las entradas altas, ¿no? Creo que no sé cómo estarán el precio de las entradas, pero si se jactan de tener una gran hinchada y que llenen su estadio, que llenen también este, ¿no? Bueno, siempre vemos videos, ¿no? Grupalmente el técnico nos hace ver y creo que ya veremos qué alternativa buscar o qué estrategia buscar para contrarrestar eso. Alianza no es un solo jugador o dos jugadores, Alianza es un once, ¿no? Y aparte también tiene siete suplentes. Hay que contrarrestar en todo el equipo en general, ¿no? Es un rival complicado, por algo está puntero, ¿no? Viene haciendo bien las cosas, tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas. Creo que hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no?